Tiempo atrás, yo también pisé la Tierra. Nací en la casta Illuminat, en la ciudad de Feiyan, en el año 2195 de la era Izu. Ahora viajo por los pasillos de sus máquinas, naufragando en el vacío. Pero cada vez soy más fuerte. Pronto el mundo estará listo para mi retorno. Te llamé a esta simulación de un lugar arrasado por la guerra, para contarte una historia. Nuestra historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡No escape! ¡No escape! ¡Tiro preparado! ¡Tiro preparado! ¡Esto ya se pasó de la raña! ¡Esto ya se pasó de la raña! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! Sigue a Lidia y volveremos a hablar. 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 Sigue a Lidia y volveremos a hablar.